El gobierno de la provincia a través de la coordinación de fomento productivo apoya a los agricultores de la provincia con proyectos de emprendimientos productivos y asistencia técnica. Veamos. Agapito Muñoz, coordinador de fomento productivo del gobierno de la provincia, informó sobre los diferentes trabajos de apoyo que realizan en las comunidades de la provincia donde se incentiva a los agricultores con proyectos de emprendimientos productivos. Estamos cumpliendo con la planificación de los días de campo. Son espacios de intercambio de experiencias, son espacios de intercambio cultural, de convivencia entre agricultores y agricultoras que participan en el proyecto Menga Sumacausa de los cantones de Alausí, Colta, Huamote y Río Bamba. Estamos trabajando a través de la Escuela de Desarrollo Rural Comunitario Esdrú en donde ellos dialogan, consensúan, conversan e implementan algunos acuerdos para implementar cultivos, chacras integrales, conservación de suelo, crianza de especies menores, elaboración de abonos orgánicos. Esos son los espacios donde están compartiendo entre ellos, son espacios de participación de cada uno de ellos y que la diversidad cultural, la gastronomía aquí está presente, los productos que cultivan en casa cada una de las comunidades, comparten con entre ellos y entonces realmente es un día de solidaridad y recreación y de festividad. Pedro Curicama, representante de la comunidad Cachapamba, manifestó el agradecimiento al gobierno de la provincia por el apoyo a la comunidad con asistencia técnica y proyectos de emprendimientos productivos. Es un encuentro de cada una de las comunidades de tres cantones como Huamote, Alausí y Yobamba. A los compañeros quienes nos colaboran con este proyecto, más que todo agradeciéndole al señor prefecto que él nos ha venido ya durante dos años haciendo este proyecto y estamos manteniendo gracias a los señores técnicos, a los señores ingenieros, quienes están diariamente con nosotros y nosotros también con ellos para sobresalir este proyecto en adelante. Informa Inti Noticias.